Oye, muchachos, las madres Es lo más grande del mundo Por eso el negro facundo ya no quiere trabajar Oye, porque tiene a su mamá, ya no quiere trabajar Porque tiene a su mamá, ya no quiere trabajar Y díselo, que dichoso es, porque tiene a su mamá Eh, me viene de la cantina y no quiere trabajar Que dichoso es, porque tiene a su mamá Ya no lo llaman facundo, le dicen el aragán Que dichoso es, porque tiene a su mamá No se ocupa de la renta, porque todo se lo da Que dichoso es, porque tiene a su mamá ¡Buena, Chalipa! ¡Buena, Chalipa! ¡Ay, ay, qué dichoso es! ¡Ay, ay, qué dichoso es! ¡Ay, ay, ay, qué dichoso es! ¡Qué dichoso son los iguales! ¡Ay, ay, ay, qué dichoso es! ¡Ay, ay, ay, qué dichoso es! Que dichoso es, porque tiene a su mamá Porque tiene, tiene, tiene a su mamá Porque tiene a su mamá Oye, todito, todito, te lo dan Porque tiene a su mamá ¡Ay, ay, ay, qué dichoso es! ¡Aragán! ¡Ay, ay, 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 qué dichoso es! ¡Ay, ay, 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 qué dichoso es! ¡Alco! Gracias por ver el video.